¿Tiras el residuo de aceite de cocina en la coladera? No lo hagas, pues esto daña el sistema de drenaje. Lo que se recomienda es que después de usar el aceite, se deje enfriar para recolectarlo en un frasco y después llevarlo a alguno de los centros de acopio municipales. El hacer este tipo de actividades o desecharlos a las coladeras, lo único que genera es obstrucción de ellas. Entonces, lo que incrementa el costo en el tratamiento de las aguas residuales y también genera problemas en las tuberías, por eso después vemos coladeras que están abiertas o coladeras que están tapadas y las aguas residuales fluyen sobre las vialidades. En Tuxtla Gutiérrez existen 11 centros de acopio, los cuales están distribuidos en diversas zonas de la ciudad, a fin de que la ciudadanía los tenga a su alcance. Invitamos a la población para que se acerque, tenemos 11 puntos de acopio. Los puntos de acopio se encuentran en los mercados municipales, ahí podrán depositar sus grasas y aceites. Son contenedores específicos de color naranja, los van a ubicar fácilmente. Ahí viene también la forma, el método de depositar el residuo y pueden acercarse a ellos. Pueden también visitar la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Medio Ambiente Urbana para que puedan ubicar el punto más cercano y depositar de manera segura y correcta sus residuos. La forma de depositar los contenedores es en botellas de PET. Lo que pueden hacer es dejar enfriar el aceite y posteriormente vertirlo a una botella de PET, no máximo de dos litros, sellarlo bien y depositarlo en los contenedores. Algunos de los puntos que tenemos para acopio son el mercado de Patria Nueva, mercado del Norte, 24 de Junio, San Juan, Pascasio Gamboa, Juan Sabines, Santa Cruz Terán. Entonces pueden acercarse a cualquiera de ellos, depositarlos ahí y sin ningún problema se les da el tratamiento correcto. Colocar los residuos de aceites de comida en los contenedores especiales también beneficia el buen funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Llegan hasta las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero sí hacen el tratamiento, hacen la limpieza, pero lo que hace es dificultar el tiempo de limpieza. Entonces si anteriormente la depuración del agua iba a ser en, supongamos, seis horas, el que estén las grasas presentes en las aguas residuales aumenta casi el doble. Entonces no únicamente nos afecta ambiental, salud, sino que económicamente, porque el tiempo de retención se traduce a mayor funcionamiento de los equipos y eso incrementa el costo. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga. ¡Gracias!